Cuando no estás Todo va mal Cuando no estás No hay nada Cuando tú estás Me siento libre Cuando tú estás Es fácil ser ola en el mar Pasión litana Y sangre pa' mi hora Cuando estoy contigo a solas Pasión litana Y sangre pañola Y el mundo En una caracola Cuando no estás Quiero llorar Cuando no está la pena Mi corazón me encadena Cuando tú estás No sé estar triste Cuando tú estás Tus brazos son mi libertad Pasión litana Y sangre pañola Cuando estoy contigo a solas Pasión litana Y sangre pañola Y el mundo En una caracola Cuando no estás Pierdo el compás Siento los celos Que arañan mi pecho Cuando no estás Quiero llorar Sé que este amor Ya no tiene remedio Pasión litana Y sangre pañola Y sangre pañola Cuando estoy contigo a solas Pasión litana Y sangre pañola Y el mundo En una caracola Ay, 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 ay